Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que les estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy quiero hablaros de Green Pantera. Green Pantera es una página de encuestas que os va a dar, solo por registraros, dos dólares. Dos dólares por registro. Y los pagos van directo a Paypal. Los pagos cuando ya hayáis llegado al mínimo. Ahora vamos a ver cuál es el mínimo de Green Pantera y cómo podéis generar ingresos con encuestas desde esta página. No solamente con encuestas, sino que tiene otras formas de ganar dinero. Por ejemplo, si compras algo dentro de la plataforma, tienen una especie de cashback en el que tú cuando compras te dan unos puntos y los puntos son cajeables por dinero. Así que también puedes ganar dinero por comprar determinadas cosas que están dentro de esta plataforma. Green Pantera está abierta a todo el mundo, así que puedes entrar sin ningún problema y ganar dinero directo a tu cuenta de Paypal. Te lo voy a mostrar por dentro para que veas cómo funciona. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Vete Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una, crea una ahora mismo, ponle ganar dinero con Vete Romerito y metes ahí este video para que lo tengas a la mano y puedas repetirlo las veces que quieras para poder entrar a la plataforma de Green Pantera. Y sin más dilación, vamos a ver la página de Green Pantera y cómo puedes ganar dos dolaritos por registro directos sin tener que hacer absolutamente nada. Esta es la página de Green Pantera, no te preocupes que aquí abajo te voy a dejar en la descripción el enlace para que tú entres a Green Pantera en español. Es muy sencillo entrar, ves, únase a Green Pantera, regístrese de manera gratuita, reciba dos dólares extras por el registro. Gana con nosotros, recibe dinero por encuestas, compras y otros a tu cuenta de Paypal, registrarte es súper fácil, simplemente te piden tu correo electrónico, una contraseña, esto y se acabó. Vienen aquí las compras online, top 20, plenas de vestir y cada que tú hagas una compra vas a ganar dinero. Ves, aquí hay varios cupones de descuento y en la parte de abajo te dice ganar, cómo funciona, las tiendas, cupones, en fin, si le damos clic a ganar, nos ofrecen varias encuestas para rellenar cada día. Para ver todas las oportunidades hace falta registrarte, entrar en tu cuenta e ir a la sección ganar dinero y rellenar todos los datos personales para tener más oportunidades de recibir las encuestas. Vamos a hacerlo en directo para que veas qué sencillo es. Voy a poner los datos, una contraseña, voy a poner aquí el CAPTCHA, G4, MDF, acepto los términos y le damos al registro. Listo, y vamos a comprar el buzón para confirmar que estamos dados de alta y que podamos seguir trabajando. Ves, aquí llega info, confirma el registro de Green Pantera, le damos clic, le damos a confirmar y ya está el registro completo. Y tengo que acabar de rellenar mi cuenta. Me pone, gana un extra de 2 dólares por rellenar mis datos personales. Tengo que rellenarlos o no me dan estos 2 dolaritos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a poner el nombre. Los que tienen un asterisco son datos obligatorios y los que no, pues no. Pero mientras más rellenes, mejor. Le damos clic a esta casilla y guardamos. Cuando vayas llenando la cuenta, fíjate cómo va rellenándose. Tienes que volver a comprobar el correo, lo vuelves a comprobar. Cuando acabemos de rellenar, tendremos nuestros 2 dólares. Veis aquí, su balance, 2 dólares. Le doy clic y dice que tengo 2 dólares y que puede efectuar ya la retirada. Tengo ya 2 dolaritos y puedo retirarlos a mi cuenta de PayPal. Entonces aquí lo pone retirada. Las transacciones, los datos y gane dinero. Vamos a dar clic en gane dinero. Y aquí vienen las encuestas. 6 céntimos, 65, 75, 5, 62, 64, 99. Tú ya vas viendo ahí qué quieres hacer o qué encuestas quieres resolver para ganar estos dineros. También vienen los clics, ¿ves? Y por clic dice gana 04 por visitas al sitio web del patrocinador destacado de hoy. Y por último, el offer wall. Vienen ofertas. Ahora mismo no hay ninguna, pero ahí hay ofertas con las cuales también puedes generar ingresos. Me vuelvo a las surveys y por ejemplo, si yo quiero de las más caras, está claro, esta de 73 céntimos. Le damos clic y se abre esta página que dice top research, take a survey, 9 preguntas rápidas acerca de ti mismo y desbloquea las encuestas para que ganes 440 centavos. Clic en begin. No lo voy a hacer, simplemente le voy a dar clic en begin. Tenemos que empezar a riendar nuestros datos. No lo voy a hacer, insisto, pero para que veas que las encuestas están ahí. Y tú puedes empezar a darle a todas y empezar a generar ingresos. Puedes responder tantas como quieras. Si respondes 10, por ejemplo, en un día de 50 céntimos, pues son 2 dólares y medio que te van a venir muy bien. Y así de sencillo es trabajar con esta página que se llama Green Pantera. Está en casi todos los idiomas. Si le doy clic aquí, ¿ves? Todos estos países pueden participar. Si no ves tu país, no puedes participar. Está Venezuela, por ejemplo, pero no está Nicaragua. Nicaragua no puede. Guatemala tampoco está. No pueden participar. Pero todos estos, sí. Y estos, y estos. Todos los demás, no. Así que mira bien si tu país está aquí para que tú puedas ver si puedes entrar a participar o no. No hace falta que te des de alta para ver los países. Así que puedes verlos antes de darte de alta. Ya has visto que por suscribirte tienes 2 dólares y el mínimo, atentos, el mínimo para retirarlo es de 30 dólares. No puedo retirar los 2 dólares. Tengo que esperar a hacer 30 dólares para poder retirar mi dinero en Green Pantera. Bueno, amigos, lo voy a dejar hasta aquí. Has visto que es muy sencillito y que puedes empezar a generar muy rápido. No te piden nada. El correo y se acabó lo confirmas y eso es todo. Rellena tus datos para que te den los 2 dólares de inmediato. Y empiezas a responder encuestas. Todas las que quieras. Y así es como vas a poder generar ingresos. No te vas a volver millonario, pero oye, un extra ahí está. Y te puede ayudar para comprarte un regalo o para un capricho, para cualquier cosa. Abajo te voy a dejar el enlace a Green Pantera. No te preocupes, lo vas a tener para que en un solo clic puedas entrar y registrarte y empezar a generar ingresos. Darlos de alta para recibir esos 2 dólares extras. Y empezar a trabajar para llegar a los 30 dólares de retiro mínimo. Si no tenéis el retiro mínimo, no vais a poder retirar ese dinero. Bueno amigos, lo dejamos hasta aquí. Este vídeo con la página Green Pantera. Con 2 dolaritos por registro, pagos directos a Paypal. Que os deis de alta y que podéis empezar a generar ingresos cuanto antes. Os agradezco muchísimo el tiempo que tomasteis para ver este vídeo. Os invito nuevamente a que le deis clic al botón de like. A que os suscribáis. Y abajo tenéis el enlace para daros de alta en Green Pantera. Y que podáis empezar a generar un poquito de ingresos adicionales para vuestra economía familiar. Os envío un abrazo muy fuerte. Y os recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.